Bienvenidos Carlos y Carolina, bienvenido Sian a tu Radio Tiempo. Hola Johncito, ¿cómo estás? Gracias por este espacio, gracias por este tiempo que nos regalas para mostrar lo nuevo de Siam. Un saludo para todos los oyentes y de verdad Johncito muchas gracias porque nos has apoyado desde nuestro primer sencillo y te llevamos en el corazón. Queremos que hablemos de Cupido porque el día de hoy disparó Cupido. ¿De dónde nace esta canción? Bueno, es una canción que habla de una situación muy específica en la que hay una pareja que están saliendo y están como en esa etapa del principio de una relación y a veces ella como que le dice no, no estoy segura, dejémoslo así. Pero este señor que canta la canción se tiene tanta confianza y está tan seguro del amor que le tiene a esa persona que le puede dedicar esta canción y decirle yo sé que lo que tú buscas solamente lo vas a encontrar en mí, en este amor que yo te tengo y me parece que es una canción perfecta para dedicarle a esas indecisas o a esos indecisos en el amor. Bueno, claro, ahora hablemos de otro ingrediente de la canción y es la colaboración de Herencia de Timbiki. ¿Cómo nació esta producción conjunta? Bueno, los Herencia de Timbiki son una agrupación que hemos admirado desde siempre, los conocemos desde hace muchos años, desde sus inicios y son un ejemplo de lucha, de superación, de talento. Creo que desde hace mucho tiempo queríamos grabar con ellos, teníamos como ese sueño de hacer algo juntos porque hay una admiración muy grande de verdad hacia los Herencia, hacia lo que han hecho, hacia sus canciones, hacia sus raíces y sentíamos que podían combinar muy bien con lo que nosotros hemos venido haciendo también. Entonces creo que fue un experimento que salió muy bien y que nos tiene felices, nos tiene muy contentos. Ellos son grandes seres humanos, aparte de lo talentosos que son, son unas personas maravillosas. Entonces haber compartido con ellos todo desde la grabación de la canción, las reuniones que tuvimos previas, la grabación del video. De verdad que fue muy divertido, yo creo que nos lo gozamos mucho, que también es muy importante divertirse en el trabajo y creo que con ellos la diversión está asegurada, son demasiado bellos y estamos encantados con el resultado de Cupido Disparo. Que bueno, Carolina, nos encanta esto de nuevos sonidos y nuevas combinaciones y esta canción suena explosiva, suena espectacular. Los oyentes de Radio Tiempo quieren saber y personalmente quiero saber, Carolina, ¿qué viene para Sian? Presentaciones, gira de conciertos, gira de promoción de esa nueva canción. Creo que muchos oyentes como yo queremos verlos de nuevo cantando, emocionándose y por supuesto haciendo eso tan espectacular que es a una serie, es cantar en vivo. Bueno, esperamos que para Sian vengan muchas cosas positivas, estamos trabajando para eso. Todos saben que tuvimos una pausa más o menos de un año, bueno, fuimos padres, ahorita venimos también independientes. Creo que también esas pausas a veces son positivas, a veces recargan, creo que traen también cosas buenas, pero también es como, bueno, no nos demoremos mucho, no alarguemos mucho esta pausa, vamos a salir ahora con toda. Y esa es la idea, este mes ya arrancamos con mucho trabajo, la idea es visitar todas las ciudades de Colombia, llevando otra vez nuestra música, llevando el nuevo sencillo. Este mes creo que ya tenemos muchas visitas pendientes, vamos a estar en Cincelejo, en Montería, vamos a estar en Bogotá, yo creo que vamos a estar contando las ciudades donde vayamos a ir. ¿Cómo fue la experiencia con Cupido Disparo? Sí, John, la verdad es que creemos que todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y los últimos días, pues, ha sido de aprendizaje, nos hemos fortalecido mucho, esto nos ha obligado a pensar mejor, a trabajar mejor y nos tienen muy contentos como toda esta nueva etapa que estamos por vivir, empezando a vivir. Y, pues, esto, esto obviamente se refleja en la canción Cupido Disparo, es una canción que tiene muchos elementos de lo que consideramos que es el pop en la actualidad, que no queremos sonar a que tenemos una fórmula y que tenemos una canción ya como preestablecida y que sea como trabajar con una plantilla. Cada vez que Siam saca una canción es un proceso creativo de muchos meses, de muchas reuniones, de mucha toma de decisiones y Cupido Disparo no es la excepción, creo que ha sido una de las apuestas más interesantes que hemos hecho en nuestra carrera. Es una canción que seguramente sorprenderá, pero yo creo que nos gusta eso, que la gente la ame o la odie, pero que no pase inadvertida la canción. Creemos que mucha gente va a estar sorprendida para bien, alguna gente de pronto se demorará un poco más en asimilarla, pero lo importante es que es una buena canción, es una canción que refleja nuestra esencia, es una canción que habla de amor, es una canción que invita a la gente a enamorarse, a confiar en sí mismos, a apostar por el amor, así como nosotros estamos apostando por la música, con la misma intensidad, con la misma energía y bueno, yo creo que todo esto representa para Siam una nueva etapa, mucho cambio, mucha evolución, mucho trabajo y esperemos que la gente lo reciba con el mismo amor que nosotros estamos trabajando y entregando. ¿Cómo se ha comportado la presencia de Emilia ahora en la vida de Carlos y de Carolina? ¿Cómo los ha llenado? ¿Pueden definir esta musa en dos palabras o la cantidad de palabras que ustedes quieran expresar? Bueno, John, de verdad que la llegada de Emilia a nuestra vida, yo creo que la ha rotado, o sea, como que ha partido nuestra historia en dos, antes de Emilia y después de Emilia. Mira, cuando yo tomé la guitarra por primera vez después de ya tener a Emilia en mis brazos y cuando estábamos ya con la niña en la casa y todo, que volví a tratar como de ejercer el oficio de compositor, en mi corazón había una certeza y es que yo quería que toda la música que yo hiciera de aquí en adelante o por lo menos en este disco fuera una música que trajera alegría, que trajera, que estuviera impregnada de todo lo que yo estaba sintiendo y es un amor tan puro, es tanta alegría. La casa se llenó como de una energía tan bonita solamente con su presencia que yo quise que la gente que escuchara una canción de Siam sintiera esa energía y créeme que lo que viene de aquí en adelante para Siam, las canciones que estamos preparando ya para nuestro cuarto disco, son canciones muy, muy alegres, son canciones obviamente de amor. Hay un par de canciones que son dedicadas totalmente, escritas para Emilia y bueno, nos tiene muy contentos como toda esta nueva etapa de Siam en cuanto a la música, en cuanto a la evolución y realmente en gran parte se debe a esa personita que se llama Emilia. Bueno, y definir a Emilia en dos palabras, creo que las palabras se quedan cortas para lo que podemos sentir por nuestra hija. Ella es el más puro amor, ella es la bendición más grande de Dios, ella es la inocencia que existe, la inocencia que vamos perdiendo cuando crecemos, ella es como la inocencia pura. Creo que definirla en dos palabras sería complicado, pero podría decir algo como amor puro. Para terminar esta entrevista en tu radio tiempo, haremos unas preguntas ping pong, atención, ajá, donde son preguntas cortas, atención, y respuestas inmediatas. Ojo, Carolina y Carlos, no pueden pensar tanto porque, pues, lo primero que les venga a la cabeza. ¿Listo? Aquí vamos. Carlos, ¿qué enoja Carolina? John, si hay algo que enoje a Carolina, hermano, es que yo soy muy fresco, soy muy relajado, entonces, por ejemplo, Carlos me dice, amor, hay que hacer tal cosa, y yo, ah, listo, listo, y a mí se me olvida, pueden pasar días y yo como que me fresqueo, y yo soy seguro que a Carolina de eso le saca mucho la piedra. Carolina, ¿qué hace feliz a Carlos? Esa cara que pones. A Carlos lo hace feliz su familia. Carlos, lugar para una cita perfecta. Hermano, yo creo que no existe el lugar perfecto. Yo creo que uno lo que tiene que buscar es la persona perfecta para que cualquier lugar sea indicado para una buena cita. Tú puedes estar con la persona que amas y puedes estar en el Taj Mahal, puedes estar en París o puedes estar en un cine o puedes estar en la esquina sentados tomándose una gaseosa o tomándose lo que sea, que va a ser la cita perfecta. Así que yo siempre he tratado de apostarle más que al lugar a la persona. Eso sí, para mí es súper importante. Muy bien. Carolina, ¿canción favorita? Mi canción favorita, Universo de Pequeñas Cosas de Alejandro Sanz. Gracias. Ahora voy con Carlos. Carlos, a ver, a ver, ¿cocina o sale comer? Cocinar y comer y lavar platos. No, a mí me gusta, últimamente me he estado como involucrando un poco más con la cocina, siempre he sido de muy buen comer, me encanta comer, nos encanta comer a Caro y a mí. Caro ha tenido como más tradición culinaria en la familia, entonces ella es la que se ha encargado como de los platos especiales, pero últimamente me ha interesado y me estoy haciendo un sancocho que, mejor dicho, queda de rechupete. Carolina, ¿lluvia o sol? Para mí, ¿lluvia o sol? Definitivamente sol. Gracias, Carlos. Gracias, Carolina. Bueno, gracias, Ian, por compartir con nosotros. Esta es tu casa en Radio Tiempo. Gracias por hablar en la adventión única de tu Radio Tiempo. Gracias. Gracias.